Mi suegra embarazada de mí, a la familia le ha preocupado este tipo de cosas, ¿no? ¿Viste la foto? Nunca ha estado en tu vida, pues entonces no sé qué carajos hago a tu lado. Dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y más cuando se trata de los famosos y sus infidelidades. Y todo indica entonces que Arturo Peniche lo volvió a hacer. Y es que justamente desde el anuncio de su separación de Gaby Ortiz, nuevamente afloraron los rumores de que este famoso galán de Televisa andaba de ojito alegre y que justamente nuevamente le fue infiel a Gaby Ortiz. Razón por la cual entonces su divorcio ya sería simplemente inminente. Y en esta oportunidad no hay marcha atrás. Recordemos que no hace mucho tiempo se generó toda una polémica cuando se habló por primera vez de la separación de Arturo Peniche y Gaby Ortiz. Momento que justamente se generó luego de que él pasó un largo tiempo encerrado en su rancho acompañado de su consuegra y que también esto generó rumores de una infidelidad. Pero ahora que todo está relativamente normal y que justamente no se habla tanto de distanciamiento social, pues tal parece que Arturo Peniche nuevamente se la volvió a jugar a Gaby Ortiz. Y fue por esa razón entonces que ella decidió ponerle fin a sus 38 años de matrimonio. Y aunque el actor estuvo mencionando que este divorcio sería de mutuo acuerdo, todo indica que Gaby Ortiz no se la va a poner tan fácil al reconocido galán de Televisa, pues aseguran entonces que ahora es que viene un largo camino cuando se empiece a discutir la famosa repartición de bienes. Pues la verdad no es un secreto para nadie que en 40 años de carrera artística, este famoso actor de Televisa estuvo construyendo un gran patrimonio. Y justamente ahora que le toca dividirlo con su compañera de vida, pues las cosas están un poco álgidas. Además también se estuvo conociendo que la separación de Arturo Peniche de su esposa ocurrió ya hace aproximadamente un mes atrás, sin embargo ambos habían acordado no comunicarlo a los medios de comunicación. Algo que cambió en los últimos días por alguna razón y por eso Arturo Peniche decidió confesarlo a través del programa Hoy. Fue justamente luego de que este famoso anunciara su ruptura a través del matutino de Televisa cuando Gaby Ortiz decidió utilizar sus redes sociales para enviar una serie de indirectas al padre de sus hijos. La primera publicación que realizó Gaby Ortiz fue justamente una fotografía acompañada de su hijo, Brandon Peniche, a la cual le agregó un contundente mensaje que muchos aseguran sería una indirecta para el protagonista de María Mercedes. Pues justamente esta publicación ella la hizo tan solo minutos después de que este famoso actor anunciara su rompimiento a través del programa matutino. ¿Cómo no vivir en paz y armonía si estoy rodeada de amor? Lindo día para todos, señalaba Gaby Ortiz. Además también la madre de Brandon Peniche estuvo compartiendo otra publicación que justamente dicen sería mucho más directa para Arturo Peniche, publicación en la cual se podía leer lo siguiente. A mirar hacia adelante porque para atrás ya afectó bastante. Hay que destacar que hasta el momento ninguno de los dos ha mencionado las razones de su separación. Sin embargo, a pesar de que muchos hablan de diferencias irreconciliables, lo cierto del caso es que el tema de las infidelidades sería la principal razón que muchos están resaltando para esta ruptura. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre que entonces Arturo Peniche haya decidido lanzar por la borda 38 años de matrimonio en este caso de que ciertamente haya sido infiel. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.